un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias hoy os traigo un libro diferente pero súper efectivo vamos a hablar de lectura rápida y lo haremos a través de una obra cuyo título ya nos indica qué es lo que nos vamos a encontrar se trata de la biblia de la lectura rápida más concretamente nos da 37 técnicas o tips súper interesantes que bien implementados pondrán nuestro proceso de lectura en otro nivel además le he añadido un toque subjetivo que pienso que todavía puede hacer el vídeo más interesante porque tal y como se dice popularmente la experiencia es un grado y en esto de la lectura tengo bastante no me enrollo más al principio simplemente coge tu libreta y tu bolígrafo y escucha y apunta lo que viene a continuación porque te será de gran utilidad comencemos a continuación veremos 37 técnicas estrategias o tips que nos servirán para darle otro ritmo a nuestra velocidad de lectura son las siguientes uno aplica las habilidades que ya tienes llevas leyendo muchísimos años y por lo tanto casi sin querer has desarrollado un conjunto de habilidades que quizás no sabes que tienes pero que realmente están ahí leemos el periódico por encima y nos enteramos prácticamente de todo vemos el título del capítulo de un determinado libro y las primeras líneas del mismo y casi al instante ya sabemos si es lo que estamos buscando o no tengamos esto en cuenta cuando vayamos a leer algo porque es más efectivo de lo que nos pensamos 2 realiza una vista previa antes de comenzar a leer identifica cuál es la temática del libro simplemente echándole un vistazo 3 cambia el chip o la manera tradicional de pensar no pienses en la cantidad de libros que has leído en lugar de eso pregúntate cuánta información he extraído y asimilado de todo lo que he leído hasta el momento si piensas en términos de información o conocimientos la lectura será efectiva para ti pero si por el contrario te focalizas en la cantidad de libros leídos te servirá de poco en términos de resultados 4 ten un propósito claro para la lectura identifica muy bien qué es lo que quieres conseguir con la lectura debes encontrar una respuesta para la pregunta por qué leo 5 aplica a la ley de pareto que nos dice que el 80 por ciento del contenido relevante de un libro se encuentra en el 20 por ciento de su contenido total 6 lee el mensaje y no las palabras no leas palabra a palabra concéntrate en el mensaje principal no es necesario leer las palabras una a una nuestro cerebro está diseñado para buscar el significado de las cosas y esto es una ventaja porque nos permite asimilar la información más rápidamente 7 lee contento sonríe cuando leas cuando sonríes solamente puede ser positivo y cuando eres positivo es muchísimo más fácil absorber el conocimiento 8 intenta leer las líneas del tirón es decir no realices paradas empieza haciéndolo lento y verás como poco a poco y con práctica irás dándole mucho más ritmo se trata de utilizar la visión periférica para ver la primera palabra y la última de cada línea cuando lo consigas leer las frases sin realizar parones te será muchísimo más sencillo 9 similar a lo anterior abre tu visión periférica presta atención a todo lo que puedas ver a ambos lados de la línea al mismo tiempo entonces comienza a leer 10 encuentra la posición que te permite tener la concentración máxima después respira profundamente relaja los ojos y empieza a leer 11 no todas las palabras contienen la misma cantidad de información debes concentrarte en las palabras clave y en las frases que contienen el mensaje principal del libro o del capítulo focalizar te en eso te permitirá acelerar tu velocidad de lectura 12 intenta leer libros que mezclen conceptos que ya sabes con otros que son nuevos para ti esta mezcla mantiene tu cerebro alerta y concentrado en todo momento 13 sitúa tu dedo en el medio de la primera frase de la página y ve bajando en vertical sin moverlo del centro a medida que vas leyendo las líneas focaliza tu atención en las palabras que quedan por encima de tu dedo y ve leyendo hacia abajo rápidamente al principio no te enterarás de nada pero cuando ya hayas leído 10 páginas verás cómo te resulta más fácil y la comprensión será mayor que al principio debes practicarlo y con el tiempo conseguirás darle otro ritmo a tu lectura comprendiendo el máximo posible 14 ponte cómodo para leer lo principal es poder relajar la mente y para poder llegar a ese estado primero tendremos que relajar el cuerpo 15 usa patrones de lectura rápida como por ejemplo seguir la lectura con el dedo subrayar marcar el texto las partes importantes etcétera 16 recuerda la información que absorbes practicando y tomando acción hay una frase que dice que tomar acción es aprender dos veces si pones en práctica lo que acabas de aprender el efecto que tendrá en ti el conocimiento adquirido será mucho más positivo 17 toma notas que te permitan establecer mapas mentales si consigues esquematizar la información en tu cabeza podrás recordar todo lo aprendido de manera mucho más sencilla algo que te puede servir es tener siempre a mano una pequeña libreta para crear un esquema rápido cuando lo consideres necesario de este modo puedes recoger de manera muy rápida la información más relevante del capítulo y te será especialmente útil si pasado un tiempo quiere repasar alguna cosa del libro cuando lo hayas redactado simplemente arranca la página de la libreta y ponla dentro del capítulo 18 entiende que vale más la pena 20 minutos de lectura concentrada y a tope que una hora o más con distracciones no te plantees leer mucho tiempo al principio en lugar de eso focalízate en leer de manera excelente durante un periodo de tiempo más corto 19 habla con las personas que te rodean de lo que estás leyendo esta también es una manera buenísima de practicar el conocimiento adquirido 20 revisa la información regularmente hay un dato realmente estremecedor y es que la mayoría de la gente olvida el 90% de lo que han leído durante las 48 horas después de terminar el libro por esta razón es importantísimo dedicar un tiempo a la semana o al mes a repasar los conceptos más importantes de cada lectura que nos resulte realmente interesante y útil 21 combina la velocidad de lectura lenta con la velocidad de lectura rápida según la relevancia de lo que estás leyendo 22 guarda cada día 60 minutos de tu tiempo y divide los en cuatro grupos de 15 minutos cada uno de ellos la finalidad de esto es leer cuatro libros a la vez que sean de la misma temática 15 minutos de lectura para cada uno de ellos esta es una técnica que nos puede servir si queremos profundizar mucho en un nicho concreto pero tengo que decir que a mí personalmente no me termina de gustar prefiero focalizarme en un libro concreto y exprimirlo al máximo pero bien todos somos diferentes y por lo tanto tenemos que encontrar aquello que mejor nos funcione 23 cumple sin falta los marcos de tiempo para leer que te establezcas 24 después de tu sesión de lectura mira rápidamente de arriba abajo cada página que te has leído para identificar si te has dejado de subrayar esquematizar o tener en cuenta algún punto clave esto no te puede llevar más de 10 segundos por página 25 cuando comiences a leer un libro sobre algo con lo que no estás muy familiarizado primero antes de conocer los detalles asegúrate de que por lo menos sabes de qué va la temática general después ya profundizarás en el libro 26 intenta hacer un resumen del libro y releerlo cada vez que quieras recordar los conceptos más relevantes del mismo en este caso cuentas con una gran ventaja y es que desde lecturas millonarias te realizamos este trabajo y cada vez que quieres repasar lo esencial de cada libro simplemente entras al canal y lo buscas de todos modos os avanzo a modo de exclusiva que estamos preparando algo espectacular que lanzaremos en muy poco tiempo y que puede ser la oportunidad de tu vida para seguir formándote como muy pocas personas lo hacen de momento no te puedo decir nada más pero en pocas semanas tendrás noticias sobre esto recomiendo seguir el canal de cerca 27 realiza paradas frecuentemente antes hemos dicho que lo ideal para comenzar a leer y asimilar los conocimientos de la mejor manera posible es dedicarle 20 minutos a tope de todos modos si ves que te distraes y que te desconcentras realiza paradas más frecuentemente ya irás mejorando este aspecto con el tiempo 28 dedica un momento a mirar la doble página de manera no consciente es decir sin prestarle atención simplemente viendo la situación general 29 algo que parece lógico pero que conviene repasar lee solamente sobre aquello en lo que quieras ser mejor si te sobra tiempo y quieres leer sobre otras temáticas por hobby está bien pero prioriza la formación en aquello en lo que quieres marcar una diferencia porque es lo que te va a cambiar la vida 30 cuando un libro te parezca súper esencial lee lo más de una vez 31 confía en el proceso eso tiene relación con la perseverancia que nadie se piense que va a leer un libro sobre una determinada temática y ya será un experto en eso la lectura es imprescindible pero es un proceso que requiere de tiempo y sobre todo de poner en práctica lo aprendido 32 se flexible esto no es una ciencia cierta y cada uno tiene que descubrir qué es aquello que mejor le funciona para leer de manera más rápida y adquirir mejor los conocimientos es importante conocer las técnicas porque de este modo podemos encontrar lo que mejor nos va pero no nos mantengamos rígidos con esto porque lo que me sirve a mí puede que no te sirva a ti 33 busca un espacio de lectura y dale importancia a la posición de tu cuerpo debes estar cómodo para leer pero también para poder tomar notas y todo lo que hemos comentado anteriormente 34 mantén altas las expectativas pensar en grande también es algo efectivo para el proceso de lectura intenta ser mejor y superarte a cada momento y en menos tiempo de lo que te piensas serás un lector excelente con todos los beneficios que esto conlleva 35 celebra tu éxito cada vez que consigas un objetivo marcado celébralo es algo bueno para tu cerebro porque asocia la celebración con un objetivo cumplido y esto te servirá de ayuda para ir cada vez a por más 36 lee más la práctica hace al maestro por lo tanto cuanto más leas antes dominarás las técnicas de lectura rápida y mejores serán tus resultados y 37 céntrate muchísimo en los inicios y los finales de los párrafos en estas partes es donde suele estar la información más relevante de cada capítulo pues bien estos han sido los 37 tips de la biblia de la lectura que te pueden permitir mejorar y mucho tu proceso de lectura algunas de las cosas que hemos visto son súper rápidas y sencillas de aplicar pero otras requieren de más tiempo y sobre todo de muchísima práctica es importante que entendamos esto último porque la lectura al fin y al cabo es como todo es decir que la teoría y las técnicas de lectura son importantes y las tenemos que conocer pero cuando realmente verás una mejora en tus lecturas será cuando tengas la paciencia suficiente como para aplicar todo lo que hemos visto durante el tiempo que haga falta vuelve a revisar los tips y comienza a probarlos estoy seguro de que en dos o tres meses serás capaz de leer mucho más rápido y de comprender mejor toda la información y los conceptos que salen en los libros ahora te invito a que me cuentes en los comentarios si tú conoces alguna técnica más para mejorar la velocidad de lectura algo que no se haya dicho ya en el vídeo evidentemente si es así deja tu comentario y entre todos seguiremos aprendiendo muy bien gente espero que os haya parecido un vídeo formativo y útil y si es así te pido que actives las notificaciones en la campanita de este modo nos ayudas a crecer y tú te puedes enterar enseguida cada vez que subamos un nuevo libro muchas gracias por estar aquí un día más y sobre todo recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida un saludo y hasta el próximo libro